Te presento Colima, es un programa de educación ambiental y conservación en la que utilizamos el ecoturismo como herramienta principal. Está enfocada para que toda la gente de Colima conozca los entornos naturales y más importantes ambientalmente hablando del estado. En esta ocasión venimos a Elegido Agua Dulce para conocer las sumas de venado, las unidades de manejo ambiental de venado y de palma que hay en esta comunidad. En la ciudad hay otras especies de palma, en este lugar se encuentra también la población de palma silvestre más grande de todo el estado de Colima, en la que de ahí se sacan elementos como las chinas, las escobas, sombreros, que son un sustento muy importante para la comunidad. Recorremos, hoy recorrimos 6.5 kilómetros y la gente además pudo entrar al venado, a la huma de venado, donde pueden darles de comer, los pueden acariciar y pueden conocer cuál es el manejo que se le da a esta especie para conservarla y además para aprovecharla de una manera que no es alimentación. El próximo paseo será dentro de un mes, realizamos un paseo mensual. Hemos visitado ya hasta ahorita 13 lugares diferentes, en la zona del volcán, el remate, el río La Fundición, la sierra central de Locote, diferentes zonas de selva baja, selva mediana, bosque de pino, bosque de encino, el terrero, que son diferentes partes y ecosistemas del estado de Colima. Se realiza un paseo mensual en los que se recorren diferentes distancias, desde 2, 3 kilómetros hasta hemos recorrido 32 kilómetros en dos días y son paseos totalmente educativos, familiares y que están enfocados totalmente a la conservación. Gracias.